Si te vas de mi lado, quien hereje, van a burlarte tal vez de mi desgracia China boba, tú no sabes quién soy yo, buen cantor, guitarrista y chupacaña Ay, buen cantor, guitarrista y chupacaña Me duele el corazón con tal violencia, que arrancarlo de mi pecho yo quisiera Y llevarlo de la mano a tu presencia, y oprimirlo fuertemente hasta que muera Ay, y oprimirlo fuertemente hasta que muera Patrón, patrón, sirva usted más caña Se me ha atracado un huesito en la garganta Hace tiempo que vivo yo borracho Vaya el diablo, el perrito y la calandria Ay, vaya el diablo, el perrito y la calandria Para qué quieres saber si estoy sufriendo Para qué quieres saber si estoy llorando Tú no tienes sentimiento pa'l cariño Tú no tienes corazón, no vales nada Ay, tú no tienes corazón, no vales nada Si la ven a mi chinita por el prado No le cuentes, hermano, mi desgracia Ni tampoco le digas que he llorado Como llora mi triste desventura Ay, como llora mi triste desventura Patrón, patrón, sirva usted más caña Se me ha atracado un huesito en la garganta Hace tiempo que vivo yo borracho Vaya el diablo, el perrito y la calandria Ay, vaya el diablo, el perrito y la calandria Ah, ya, 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 ya Gracias.